Podríamos decir que Kung Fu es una rara mezcla de western, artes marciales y melodrama. Muchos rostros conocidos se ven a lo largo de los 63 episodios. Algunos son una verdadera rareza. Como por ejemplo José Feliciano, que obviamente interpreta a un músico. Pat Morita, que luego sería el señor Mijay en Karate Kid. Leslie Nielsen. Don Johnson. William Shatner. Y Carl Weathers, que años más tarde sería conocido como Apollo Creed en Rocky. Pero las dos figuras, que luego serían estrellas descomunales e impresiona verlas en roles tan pequeños, son nada menos que Judy Foster y Harrison Ford.